Música Eres un luchador ¿Eh? ¿Quién eres tú? Pero muchacho, no te limpiaste los ojos ¿Soy tú y yo? Lo que ves es lo que es ¿No te voy a durar toda la vida? Sigue escuchando a la gente Vale, seguiré escuchando Y lo comentábamos el pasado jueves en la tertulia semanal Telde se enfrenta a sus nuevas entidades No aprendemos No aprendemos, no aprendemos Con lo fácil que es hacer más de limpia Es que parece que nos gustan las cosas terminadas Pero sin acabar Usted sabe lo que significa acabada pero sin terminar Pues eso Sí, sí, eso me suena de algo Ay, Telde Con lo bonito que eres, ve Antes se podía hablar con un político Y te hacía caso Pero ahora Ahora cabemos cada uno a la suya Vamos a ver ahora Ya hemos llegado Son 6.80 Muchas gracias Toma, déjalo así Gracias Buenos días Buenos días Hombre, ¿qué vas a llevar? Dime Mira, tengo antojo de carne en salsa Y me falta un buen kilito de papas del país Bueno, me acaban de venir unas papas que están riquísimas Del país Ya la gente no se lleva estas cositas Prefiere ir a los centros comerciales Y mira Esa naranja que tiene una pinta Ponme un kilito también Ya que estás pesando O sea, eso, la del punto, ¿no? La del punto Aquí tiene un kilito ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues mira Cuatro clientes Y tú que vienes La cosa está muy difícil Muy difícil A ver si Los políticos nos atienden Porque si no Esto no se aguanta Ya No se aguanta Es una pena Sí Muy grande Ahí está Ahí no tiene un kilito Más o menos Pues no Véjate sacando la cuenta Dime que te debo Bueno, mira, a ver Déjame decir cubrillos ahí Ahí la tiene Toma Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Este Hola, buenos días ¿Me llevo este? Un segundo, por favor Sí, dígame Dígame el número del libro Veintiocho Veintiocho Cero cinco Cero cinco Dos tres Veintitrés Bueno, esto tiene el señor Porque ya a la gente joven Apenas le interesa La historia del municipio Con tanto TikTok Y tanta inteligencia artificial Ya esto está desfasado Quédese luego el tiempo Que le haga falta Ya no lo devolverá Espere Porque Su cara Me es conocida ¿Usted cómo se llama? Telde Me llamo Telde ¿Y usted? Alejandra Ramos Y estaba Deseando volver a verte Y entonces Es el momento En esta segunda parte Nos acompaña Los platos De Canal 4 TV Don Héctor León Que es concejal Del Partido Socialista Obrero Español En esta ciudad De Telde Es el momento Don Héctor Muy buenas tardes Buenas tardes Un placer Como siempre Estar aquí Y sí Es el momento De cambiar las cosas Y es el momento De darle a Telde Lo que necesita Y me quedo Con esa última imagen En la que tiene Alejandro Ramos Candidato a la alcaldía Por el Partido Socialista A Telde A sus espaldas Deseando El 28 de mayo Abrazarlo con toda la fuerza Y tener las confianzas Suficientes de los ciudadanos Para levantar a esta ciudad Como merece Es el momento De bajar los impuestos Al término De una legislatura En puertas De una campaña electoral Curiosamente En esta última Última semana Asistimos a A ruedas de prensa Y a comunicados Artículos En los que Se llevan a cabo Afirmaciones Como se han hecho Con los impuestos De bienes inmuebles Con esa reducción Y desde el Partido Socialista Lo que preguntamos E invitamos A la reflexión De los ciudadanos Es porque no se ha hecho antes Si llevamos Casi un año Dos años Con 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 esa Situación Y por qué no se hace Hace seis meses Para que hubiera Una regulación De la ordenanza fiscal De 2023 Y los ciudadanos Pudieran Favorecerse De esa reducción Ahora Lo hacemos ahora Porque vienen las elecciones En mayo Yo creo que no es de recibo Que se siga asistiendo A este tipo de situaciones Con un grupo de gobierno Que no ha sabido gestionar El ayuntamiento Durante cuatro años Y ahora parece que todo Es deprisa y corriendo Esta mañana me decían Una frase Que corre que viene el lobo Pues Es un poco Esa situación No solo a nivel De impuestos Pero A mi lo que Si hay que reflexionar Es que Esa bajada de impuestos Que Que publicitan Tiene que aprobarse Y yo creo que Dudo que sean capaces De hacerlo Y creo que hacerlo A poco tiempo Ya de las elecciones Yo creo que es una falta De respeto a la ciudadanía Cuando pueden haberlo hecho antes Muchos vecinos Y vecinas Principalmente De Telde Pero de otros municipios Ya han puesto A Telde Le han puesto Un catálogo Así de claro En el cual dice Usted sabe Que existe La magia La navidad Donde viene La ilusión Donde viene Todas estas historias Que siempre se cuentan En navidad Pues en Telde Dice Ya llegó La magia Electoral Porque parece Que vivimos Por parte Del grupo De gobierno Transmitiendo A los vecinos En un cuento De hadas De una realidad Que los vecinos Y vecinas Lo sufren Pero parece Que alguien No ha estado En Telde O ha vivido En otra Galaxia Nosotros Nosotros asistimos Hace cuatro años A un grupo De gobierno Que se formó Yo creo que De una manera Fugaz Con dos años Cuatro años Compartidos Dos años Y dos años En los cuales Creo que El ansia De poder Y de obtener Un sillón En el ayuntamiento Pudo por encima De la política De lo que consideramos Que es hacer política Y tuvimos que asistir Tristemente A como A como Se forjaba Esa situación Que Produjo Que Alejandro Ramos En ese momento No fuera alcalde De la ciudad De Telde Y se ha demostrado La falta de capacidad De gestión Y ahora Veo a candidatos A la alcaldía Diciendo que debemos Ser referentes Que Telde Tiene que ser un referente Que han hecho ustedes En estos cuatro años Para que Telde Sea un referente Eso es lo que Debemos reflexionar Porque Hay muchas situaciones A nivel de Clubes deportivos A nivel de alfaltado Que yo no veo Esa gestión No veo esa gestión Vendemos a Bomba y Platillo Un proyecto De alfaltado Que sinceramente Con la cuantía Que anualmente Entra en el ayuntamiento A mi me gustaría Que el grupo de gobierno Se diera un paseo Por Telde Como estamos haciendo nosotros El grupo de gobierno Y que comprobaran Que comprobaran Lo que estamos comprobando Pero por cual Telde En la que yo vivo La que yo siento Y la que yo quiero Que parece que no es la que ellos ven No es la que ellos ven A mi hay situaciones Que cuando Se prometen cosas Y hay una señora Hace una semana y media Yo siempre digo Que las personas mayores Son universidades De las que tenemos que aprender Porque es la mejor universidad Que hay Que es la vida Y decía A mi hace cuatro años Me hicieron una promesa En mi barrio Y hoy está usted aquí Enfrente mío Y la promesa Que me hizo Otro partido político No se ha cumplido para nada Y lo hizo A quince días De las elecciones Y yo lo voté Pero esta vez no lo voy a votar Eso es lo que la gente Tiene que reflexionar No prometer Lo que no puedas cumplir Y lo que hay que prometer Es trabajo En todas las visitas Que el partido socialista Está haciendo No prometemos solventar Prometemos trabajar Para ayudar a solventar Los problemas Y ese es el gran problema Que tiene este grupo de gobierno Prometer cosas Que después no cumplen Con situaciones de Tenemos ahí Un Paco Artiles Una instalación Histórica En el municipio Que cada vez Va a costar más Por el deterioro interno Que está teniendo Y parece que nadie Nadie se acuerda Tenemos una obra Del mercado municipal Que también Es otra situación Más en la que parece Que ahora las entradas Han entrado a las prisas ¿Las prisas a qué? Las prisas Para ganar un voto Es que me están contando Unas historias Del mercado municipal De que Vamos a ver Porque parece Que va a venir Spielberg A grabar una película O va a venir ¿Sabes cómo Gran Canaria Que se ha convertido Y Canaria En un plato De cine? Parece que va a ser Un plato de cine De cine Si esa afición Con las prisas Corriendo Campaña electoral Se va a grabar Un video Del mercado municipal No sé con qué Bueno La intención es Lo que tengo No sé si se va a utilizar Un fotomontaje Lo que se va a hacer Es que no se sabe Todo el mundo Está Expectativa A que se inaugure ¿No? Pero no se va a inaugurar Al final Al final La intención Es clara y manifiesta 100% electoralista Sí Lo tenemos Con Pero cómo se puede Vamos a ver De la seriedad política Vamos a Marcar algo ¿No? Vamos a hablar De seriedad ¿Cómo puede usted Si usted estuviera Al frente De la administración Una inauguración De una instalación Que lleva Cinco años Cerrado Que ahora Vas a ofrecer Pre-campaña electoral Una Simulacro de apertura Pero sin apertura Yo a eso le contesto 28 de mayo A la ciudadanía Yo le digo 28 de mayo Elecciones municipales Al Ayuntamiento de Telde ¿A qué me contesta? A ese tipo de situaciones Que no son de recibo Son una falta de respeto A la ciudadanía Una falta de respeto A la ciudadanía El que se Se intenten Reflejar O hacer ver Cuestiones que Seguramente O casi al 95% No van a ser posibles Considero que es Faltar al respeto A los ciudadanos Y ya está bien De mentir a los ciudadanos Hay que darle Certidumbre Hay que darles claridad Y yo creo que se merecen Más de lo que tienen Más de lo que tienen No pueden Vivir en una En una ciudad Con unos servicios básicos Que Que prácticamente No existen Pagando los impuestos Que pagan los ciudadanos En Telde Es que no es justo No es justo Y eso es una de las cosas Que los ciudadanos De Telde Tienen que valorar Tienen que reflexionar Y lo más importante Es el ir a votar Me canso de repetirlo No puede suceder Lo que ocurrió En 2019 Que en algunos barrios Votar a un 49% De los ciudadanos Que viven en ese barrio Eso es inviable Si están enfadados Voten enfadados Si están convencidos De quién debe ser Su alcalde o alcaldesa Vayan a votar Es que prácticamente Es que no digo Voten al Partido Socialista Creyendo firmemente Y fielmente Que es la opción real Y la mejor Para Telde En la burbuja Que se ha convertido Telde Veremos Lo voy a hacer Una pregunta Una pregunta Tengo una duda Veremos el paso Que van Alguien nadando A la piscina De las instalaciones De la Barrancera O jugando al PAD Digo yo Pues ya ha visto Lo he visto No lo sé Yo con que le den Mejor calidad de vida A los ciudadanos Me conformo Si fuera posible Pero no están siendo Capaces de hacerlo En cuatro años No han sido capaces Y ahora intentan correr Con las elecciones A tiro de piedra Como decimos Para intentar solventar Y eso es lo que No se merecen Los ciudadanos de Telde La campaña electoral Debe durar cuatro años Y a los cuatro años No necesitarás Hacer cosas en exceso Para que la gente Confíe en ti Sino renovar Una confianza O que ocurre Que ahora Hay partidos políticos Hay candidatos Que van a alguna Instalación deportiva De Telde O van a algún Barrio de Telde A sacarse fotos Para que Se están viendo más Digo Por lo menos En la fiesta No es mejor el trabajo No es mejor el trabajo Y demostrar a los ciudadanos Con trabajo Que somos capaces De sacar Su ciudad adelante Pero si alguien Toma por la ciudadanía Por tonto Y que la ciudadanía No tiene memoria Tiene una memoria cortita Y solo se acuerda En los últimos dos meses O tres meses Y la ciudadanía de Telde Porque como son tontos O cree que son tontos O tontas No tiene esa memoria De capacidad De memoria De Cómo ha estado Una ciudad Años atrás Mesas atrás Sinceramente El enfado De los ciudadanos Y con la gente Que hablamos todos los días Es inmenso Con la situación Del ayuntamiento Es increíble Cómo ven a su ciudad Y sinceramente Le tengo que decir Que lo tienen clarísimo Tienen clarísimo Lo que quieren Pero también tienen muy claro Lo que no quieren Y no quieren situaciones Como las que se están viviendo Por eso es El animar A la gente A los ciudadanos A que reflexionen Y a que vean Qué es lo mejor Para Telde Qué es lo que necesitan Qué capacidad de gestión Necesitan Y en base a eso Elegir cuál es su mejor opción Yo la tengo Súper clara Que es el Partido Socialista Lo tengo súper claro Ahora Depende de los ciudadanos Y sinceramente No vale El día 29 O a principios Del mes de junio El quejarse Por lo que tenemos Por la gente Que está en el gobierno Como ocurre ahora Y eso pasa Por hacer efectivo El voto El 28 de mayo E intentar Que el Partido Socialista Gane las elecciones Yo me acuerdo De una candidata En este caso Resulta ser Que se llama Hernández En unas elecciones Que nos decía Que si asumía La alcaldía Iba a asumir Directamente Servicios sociales Iba a poner Servicios sociales 24 horas Alguien cuando yo digo esto Y digo Que pueden tirar De la hemeroteca En esa entrevista Me decía Que a lo mejor Yo estaba equivocado No había escuchado bien Que iba a asumir Servicios sociales 24 horas No un servicio social De 24 horas Porque hay Retrasos En las ayudas Actualmente En este año 2023 En este mes De marzo Del 2023 En esas ayudas En una situación Lamentable El personal De servicios sociales Ha hecho un trabajo Increíble Durante la pandemia Y post pandemia Un trabajo Impresionante Que hay que agradecerle Sacando cantidad De expedientes Y trabajando De lunes a domingo Eso me consta No porque me lo hayan contado Sino porque lo sé Que me consta De lunes a domingo Y es inviable Que haya un retraso De hasta seis meses Para que esas personas Puedan recibir Esas ayudas Y que estén pendientes De fiscalizar Por intervención Eso no puede suceder En un ayuntamiento Como Telde Es que la gente No se merece Esa situación Hay gente que no tiene Capacidad de ahorro Y hay gente Que después de la pandemia Ha visto lastrada Todo su futuro Y se agarran A este tipo de ayudas Para poder subsistir Hay diversidad de ayudas Que es imposible E inviable Que se saquen Y también habría que reflexionar De ver Si esas ayudas Se produce Un acelerón final De aquí a mayo Eso es más triste Aún todavía Eso sería más triste Aún todavía Que en un proceso Preelectoral Se relancen Esas ayudas ¿Hasta ese punto Se puede llegar? Espero que no Porque eso no es Una buena forma De hacer política Eso no es una buena Forma de hacer política El personal De servicios sociales Se ha dejado el alma Por sacar esos expedientes Y esas ayudas adelante Con una buena gestión Los que no han sabido gestionar Son las personas Que están en el grupo De gobierno Para llevar esas cosas adelante No vale No vale No tenemos Interventoras No vale Músculo administrativo Porque el personal De servicios sociales Ha demostrado Su músculo administrativo ¿Pero me vale La invasión De Rusia a Ucrania? Menos todavía Cuando tú tienes Un personal Que ha hecho su trabajo Y hay un retraso En las ayudas De seis meses Algunas de octubre Y quizás Hasta de septiembre Eso no puede suceder Y es una de las cosas Que se sigue sumando Al despropósito De este gobierno Que ha sido incapaz De poder desarrollar Un proyecto Para la ciudad Para levantarla De nada me sirve Que se hable De que Una deuda Está pagada ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y si ahora hay Dinero Como dice que hay Hay superávit ¿Dónde está? Salgamos a Telde Para comprobar Salgamos a Telde Y hay Inversiones en obras En Telde Que también Me llama muchísimo La atención Como por ejemplo Melenara Yo lo que me pregunto Invito a la gente A que reflexione Es ¿Era necesario? ¿Era necesario Hacer esa obra Que ha traído Tantos problemas? Recordemos que Viene Semana Santa Ahora viene Semana Santa ¿Se han vuelto Para realizar las obras? Sí señor Pero es que ahora Viene Semana Santa Y ahora tenemos el problema O los ciudadanos Van a tener el problema De los aparcamientos Va a tener el problema De los aparcamientos Y ese problema Lo tendrá también Las empresas de restauración Que están en esa zona Al final Es un despropósito Como bien se decía En el vídeo Es un despropósito De obras sin terminar Y Una frase que se repita Hasta en tres ocasiones No aprendemos Usted le tiene que aprender Pero ¿Por qué se traba Tanto La vida política? Digo ¿Por qué tanto otra vez? Porque no vemos No damos un paso adelante No damos un paso atrás Se lanzaba un proyecto Por ejemplo Y era un punto de referente Por lo menos Teníamos algo de referente Que era Tel de cambio a la hora En el cual Se activaba Una zona comercial En el comercio En la restauración La última edición Yo no sé si se cambió La obra O se paralizó El mundo Pero ha pasado más Por pena Que por gloria Fíjese Abriendo un poquito El abanico De lo que me De lo que me comentan Y sobre todo Por temas de De fiestas locales Tel de llegó a ser Un referente A nivel De Gran Canaria La gente hacía cola Por entrar en la ciudad En una gala drag En la gala de la reina En los carnavales Y ahora Es que no vienen Ni a pasear Por las fiestas No, ahora es la única Con la que vemos La que se genera De barsequillo Aquí A la máquina de azúcar Por la fiesta De San Miguel Ahora mismo tenemos Una situación En la que hay barrios En Telde Que brillan más Que las fiestas Digamos fuertes Por llamarlo De alguna manera De la ciudad Venimos de Si hacemos un poco De anamnesis De la situación De las fiestas Aquí En el carnaval Tenía el grupo De gobierno Una situación Increíble Para devolverle A los ciudadanos Lo que no le dio En las fiestas anteriores San Juan San Gregorio Añaduce de Ginama En las cuales Esas fiestas Brillaron por su ausencia Vemos un cartel Y eso lo viví yo Además Estuve un rato En la plaza de San Gregorio Con ese cartel Para ver un poco Cómo la La gente se paraba A leerlo Y todo el mundo Sabía con una cara De extrañeza Increíble Porque el programa Prácticamente No decía nada Y con Telde Cambia la hora Lo mismo A última hora Corriendo E intentando Salvar ¿No? Al igual que en el carnaval No podemos Y no tiene por qué Tener la necesidad Telde De no tener ningún escrito Para Inscrito Perdón Para Una gala drag Que hay que agradecer A los profesionales Que se subieron a ese escenario Hay que agradecer A las empresas colaboradoras Por intentar sacar adelante Ese evento No es culpa de ellos Es culpa de los que gestionan De tener que buscar A gente Para que participe Y a profesionales A drag Para que vengan a Telde Cuando debería ser al revés Debería ser al revés Deberíamos tener que Hasta tener dos días Porque no nos caben todos En un solo día Como se hacía antiguamente O no nos acordamos Y no reflexionamos De lo que era Una competición de murgas En Telde Con los grandes murgueros Que tenemos en esta ciudad Eso Hay que recuperarlo Y ya sea En fiestas de navidad Reyes Que tenemos que quitar Un árbol de navidad Porque es que no nos dimos cuenta Que pasaba por allí Una cabalgata Son situaciones Que yo me pongo En la imagen De un niño Una niña Que vea que Antes del día 6 Se quita un árbol de navidad Sí Y yo lo que me pregunto es ¿A quién se ha puesto En el lado De ese ciudadano Niño o niña Pensando que le están Quitando el árbol de navidad En San Gregorio? Y yo pregunté Yo pregunté Al personal que estaba Retirando el árbol Que había pasado Que qué pasaba Y si no es que lo tenemos Que quitar Y eso no se sabía Antes de organizar todo No es un grupo De gobierno compacto Como se vende O es que hay Diferentes partidos políticos Y hay concejales que se llevan Yo creo que los ciudadanos Se merecen un poco de respeto Hay una palabra Que se llama Planificación Planificación Pero cuando Haces hasta un gobierno Sin planificar A última hora y corriendo Para quitarle a otra persona A la alcaldía Esto es lo que pasa Y ese es el gobierno Que hemos tenido Durante cuatro años Esto es el gobierno Que hemos tenido Durante cuatro años Y eso la ciudadanía Lo tiene que penalizar Desde mi punto de vista Humildemente Y repito la misma frase 28 de mayo Misma fecha Misma fecha Esa penalización Por lo que se ha hecho Durante cuatro años 28 de mayo Tiene que servir de elección A la política A las personas Que se dedican A hacer política Y un empujón A los que hacen Buena política Es lo que tiene que hacer La ciudadanía Y estar al lado De la gente Tener empatía Salir a la calle Y que la gente Te pare No como ocurre ahora Con algunos concejales Que parece que van Deprisa y corriendo Para que no les pare nadie Y ya no hablemos Si estamos en el ayuntamiento Ahora no Ya no hablemos Si estamos dentro Del ayuntamiento Que hay un bunque Que no se puede acceder ahí Ahora te para Sí, sí Ahora te para Para hablar contigo Sí, sí Sí, la verdad Poco así Es real Pero cuando se tiene que parar Es el día después De las elecciones No Si es el 28 de mayo El 29 La persona que salga De alcalde o alcaldesa Y los concejales Que vayan Electos Tienen que estar A pie de calle Con la gente Es la única forma Que nosotros entendemos De hacer buena política Para hacer mala política Se lo dejamos a otro ¿Usted cuando dice Abrir el ayuntamiento ¿Qué significa? Un ayuntamiento Abierto a la ciudadanía Es que al final El ayuntamiento No es nuestro Yo soy concejal Del ayuntamiento Y el ayuntamiento No es Mío por ser concejal Es mío porque soy ciudadano Y eso le pasa A todos los ciudadanos Que hay en tarde Que asisten Y van al ayuntamiento Buscando ayuda A gestionar Lo que necesitan Y no puede ocurrir Lo que está ocurriendo De que parece Un edificio Hermético Cerrado Y yo sinceramente Ya lo hemos trasladado En alguna ocasión También a través Del secretario general Yo invitaría A los concejales En el grupo de gobierno A bajar a la primera planta Simplemente que se siente Que cojan un banco Y se siente A ver a los ciudadanos Lo que pasa En el ayuntamiento De Delta Que se sienten Como un ciudadano más A esperar su turno A entrar al ayuntamiento Porque tienen un problema Y que se les diga Que no se puede Que tienen que pedir Cita previa Y cuando no pueden pedir Cita previa Porque no tienen Los medios En casa Para hacerlo O personas mayores Y no tan mayores Pues búsquese a alguien Que se lo haga Para pedir una cita Eso es imposible Nosotros tenemos Una ilusión Tremenda Por cambiar las cosas Tenemos el pensamiento De que En este ayuntamiento Tiene que llover Tiene que llover Tiene que haber Una lluvia De ideas Y de acciones Desde la última planta Hasta la puerta De la entrada Este ayuntamiento Tiene que cambiar Y es el momento De hacerlo Es el momento De hacerlo ¿Usted cree? Si Es que estoy convencido Al 100% Y tenemos Tal convicción Y es una Una cosa Que nos traslada Prácticamente Sin hablar Nuestro candidato En todas las acciones Que hace En cómo se vuelca Con Con las personas Esa empatía Que le está Demostrando la gente Y sinceramente Es que es diferente Y nosotros Estamos orgullosos De ser también Diferentes Vemos la política Desde otra situación Que es la ayuda A la ciudadanía La ayuda A pie de calle Todas esas cosas Y yo creo Que hay gente Que eso No lo lleva a cabo La política Puede ser compleja Y lo es Muy compleja En muchas circunstancias Pero lo que no puede pasar Es que las personas Que se dedican A la política La hagan Más difícil todavía Eso es imposible Pues hay personas Que se dedican A la política Que el objetivo Lo han marcado Y lo llevan bordado Y les digo Que es algo preocupante El cual Esa decisión La tienen que tomar Los ciudadanos Los vecinos Y vecinas Que es acudiendo A la cita electoral Y depositando ese voto A través de De la asumna O Si se quiere ir de vacaciones Porque va a haber Un puente de vacaciones Que todo el mundo Tiene derecho Podría también ejercerlo A través De correo Pero creo que Aquí está cubriendo Ese objetivo De desánimo De desidia Y que no acuda En masa O no acuda El ciudadano a pie Especialmente En esta ciudad de Telde A votar Y esos son Los datos Porque Si algo ha crecido En esta ciudad Aparte de la basura Es la abstención A la hora de votar Hay que invitar A los ciudadanos de Telde Y aprovecho Esta oportunidad Para hacerlo El 28 de mayo Tenemos que crear Tal marea En Telde Para que se produzca El momento De cambiar las cosas Podemos ir a la playa Podemos ir al campo Podemos tener Diversidad de situaciones Pero podemos hacerlo Diez minutos Tardamos En ir a votar Y después podemos Dedicar el resto Del día a la familia Pero es que ahí Nos estamos jugando Cuatro años Y pensar Y reflexionar En el voto útil Que para mí El voto útil No son partidos Creados O coaliciones Creadas a última hora Para tener un sillón En el ayuntamiento Para mí El voto útil Es el partido Que tiene La capacidad Y el candidato O candidata Que tiene la capacidad De sacar a Telde De donde está Y de volverla Donde realmente Se merece Y es el momento De hacerlo La gente Tiene que reflexionar Y los ciudadanos Tienen que pensar Que la vida De la ciudad De Telde Depende De ellos El 28 de mayo Y nos jugamos Cuatro años Cuatro años Para empezar Desde el minuto cero A empezar A levantar esta ciudad Y que volvamos A ser un referente Que hemos dejado de ser Hemos dejado de ser Y en muchas cuestiones Estamos a la cola Pero eso es un trabajo Muy difícil Estamos preparados Para ello Estamos preparados Desde ya Preparados Desde ya Tenemos esa mochila Que nosotros decimos Cargada de ilusión Los compañeros Y compañeras Que van En una lista Que es Para mí Increíble Con Con personas Muy válidas Muy capacitadas Hombres y mujeres Que tienen Una No tienen una mente Viciada Por la política Sino Tienen una mente Llena de ilusión Y de ganas Por trabajar Gente que cree En el proyecto De Alejandro Ramos Guerra En el proyecto Que se merece La ciudad de Telde Y eso es lo más importante Que nosotros tenemos Y es ofrecerle Lo que somos No nos cabe ahora Venir a A poco tiempo De las elecciones A prometer cosas Prometemos trabajo Prometemos esfuerzo Y transparencia Cuando algo se puede hacer Se hace Y cuando no se puede hacer Se explica el por qué Eso es aún más importante Lo que no podemos Vivir la situación Que tenemos en Telde Situación preocupante De instalaciones cerradas Situación preocupante De un polideportivo De la Barranquera Que me sigue sorprendiendo Apertura inminente Después del verano Del 2022 Eso se decía Apertura inminente Después del verano Del 2022 Se llegó a decir Antes del final de año Del 2022 En que mes estamos Pero a lo mejor No le pasa a usted Lo que me pasó a mí Que ha entendido mal Digo yo Porque a lo mejor Puede ser Apertura inminente De un expediente No juzgado De una reclamación Por parte del promotor De esas instalaciones A no poderlo abrir Una vez más Los ciudadanos De Telde A pagar Por un grupo de gobierno Que no ha sabido gestionar Ese es el resumen Ese es el resumen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Unas subvenciones Que vienen ahora Y ahora todo De prisa y corriendo Que hay que entregar La documentación ya Como nos han dicho Varios equipos Es que me presionan Para que Que tengo que entregarla rápido Porque hay que sacarlo ya También que es un proceso Electoralista también A 28 de mayo No hemos tenido tiempo De tramitar Toda esa documentación E informar A los clubes Hacer una reunión Donde hay algún técnico Que les explique A los equipos Cómo Se solventan Esos problemas O esas dudas Que tuvieran Y que al día después Estuviéramos nosotros Y hablo yo En el plano personal Recibiendo llamadas Haciendo preguntas De asociaciones deportivas Para solventar Porque no se fue capaz En la reunión Del día anterior De hacerlo Es que Es inviable Es inviable Tener una ciudad Como Telde A la que Yo personalmente He vivido toda mi vida aquí Y yo es que amo esta ciudad Y creo en el proyecto De poder trabajar para ella Y que cuando Sacas a la calle La gente sea feliz Es que no pedimos otra cosa Pero eso pasa por saber gestionar Y no ver las caras Que desgraciadamente Vemos ahora en los barrios Y así No podemos continuar Barrios como el Caracol Barrios como la Majadilla Que hemos visitado Es que Es deprimente El esfuerzo que tienen Esas asociaciones de vecinos Y esas vecinas Por sacar Ese barrio adelante Y que tengan Esa situación En instalaciones Es que No puede ser Y a eso Tenemos que ponerle solución Y nosotros queremos hacerlo Don Héctor León Un placer Tenerlo en esta casa Gracias por acercarse A los platos De Canal 4 Y gracias por acercarnos Ese recorrido Ese sentir Muchas gracias Yo reitero El solicitar A los ciudadanos Desde que reflexionen Y que Que lleven al Partido Socialista Donde debe estar Que es al frente De este ayuntamiento Para Llevar a A la ciudad Donde se merece Muchas gracias Y eso ¿Por dónde pasa? Porque Alejandro Ramos Guerra Sea alcalde El próximo 28 de mayo Ahí podremos celebrar Que es el comienzo De esa recuperación Que Telde se merece Con su capacidad de gestión Es la opción real Para Telne Se llama Alejandro Ramos Guerra Don Héctor León Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Nos vamos Y les damos a ustedes En este caso Con ese mensaje Desde la familia Del Partido Socialista Y en primera persona Del candidato A la alcaldía De la ciudad De Telde Don Alejandro Ramos Guerra Candidato Del Partido Socialista En los próximos comisiones Los que tenemos La vuelta de la esquina El 28 de mayo Le dejamos con este spot Eres un luchador ¿Eh? ¿Quién eres tú? Pero muchachos No te limpiaste los ojos Soy tú y yo Lo que ves Es lo que es No te voy a durar Toda la vida Sigue escuchando a la gente Vale Seguiré escuchando Y lo comentábamos El pasado jueves En la tertulia semanal Telde se enfrenta A sus nuevas No aprendemos No aprendemos Con lo fácil Que es hacer Majo y limpia Es que parece Que nos gustan Las cosas terminadas Pero sin acabar ¿Tú sabes lo que significa Acabada Pero sin terminar? Pues eso Sí, sí Eso me suena de algo Ay, Telde Con lo bonito que eres Antes se podía hablar Con un político Y te hacía caso Pero ahora Ahora cabemos Cada uno a lo suyo Vamos a ver ahora Ya hemos llegado Son 6.80 Muchas gracias Toma Déjalo así Gracias Buenos días Buenos días Hombre ¿Qué vas a llevar? Dime Mira, tengo antojo De carne en salsa Y me falta Un buen kilito de papas Del país Bueno Me acaban de venir Unas papas Que están riquísimas Del país Ya la gente no se lleva Estas cositas Prefiere ir a Los centros comerciales Y mira Esa naranja Que tiene una pinta Ponme un kilito también Ya que estás pesando O sea que eso Hablas del punto, ¿no? Hablas del punto Hablas del punto Hablas del kilito ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues mira Cuatro clientes Y tú que vienes La cosa está muy difícil Muy difícil A ver si Los políticos nos atienden Porque si no Esto no se aguanta Ya No se aguanta Es una pena Sí Muy grande Ahí está Ahí lo tiene Un kilito Más o menos Pues nada Déjame sacando la cuenta Dime que te debo No, mira, a ver Déjame decir Cubrillos Ahí Ahí la tiene Toma Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hola, buenos días Me llevo este Un segundo Un segundo, por favor Sí, dígame Dígame el número del libro 28 28 05 05 23 23 23 23 23 Bueno, esto tiene el señor Porque ya a la gente joven Apenas le interesa La historia del municipio Con tanto TikTok Y tanta inteligencia artificial Ya esto está desfasado Quédese luego el tiempo Que le haga falta Ya no lo devolverá Espere Porque Su cara Me es conocida ¿Usted cómo se llama? Telde Villavo Telde ¿Y usted? Alejandro Ramos Y estaba Deseando volver a verte Y entonces Es el momento Deseando volver a verte Y entonces ¡Ajú! 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 ¡Ajú!